¿Cómo podemos hacer aquí para tres hornos juntos? Dos euros. Vale. Más o menos tengo la idea. A este puerto de garaje, bro, le pones dos. Ya está cerrado, ¿no? Sí, pues mira qué hornito más guapo. ¿Sabéis dónde es? Puerta de chapa, puerta de chapa, garaje, más, más, bro. Era dos por dos, ¿no? Sí. Tienen puertas de chapa abiertas. Esto, bro, va a ser aquí 12.4. Vamos a ir al núcleo directamente. El carro tiene que estar a punto de salir. ¿Y tú no tienes la aplicación esa, Tore? Sí. Es dos por dos, ¿no? Sí. Esto lo vamos a ir directamente al núcleo y au, ¿sabes? Dudo mucho que lo tengan mejorado. La puerta, la entrada al dos por dos es esto. ¿No? Sí. Sí. Detrás de esta pared está la puerta de chapa al búnker. O sea, el dos por dos. O sea, sería aquí... 4C4 y para adentro. 4C4. Y a la puerta de chapa. Sí, 4C4. De una, de una. Es que nos van a dar los del barco. Apaga la radio. 4C4. ¡Eh! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Y yo. ¡Hostia, tarjeta roja en el tío este! Es que a mí me está hinchando el cabrón aquel. ¿No me puedo mover? Bro, si están todos los dos muertos aquí con cosas. Mira, uno aquí muerto. Un muelle. ¿Lo puedes pillar, Guille? Voy. ¡Ande! ¿Dónde me has tirado las cosas? Ahí abajo. Toma, he usado la tarjeta azul. Llévatela también. Voy. Bro, eh... ¿La calera es agua? Mel, me perdona. Te perdono. Por derecho. Nos están campeando dos tíos, Guille. Nos están campeando dos tíos. ¿Qué? Míralo. Abajo. Mira, en 2.90. Vale, espérate. Doble mochard de atrás. Toma. Vete. ¿Has tirado más cosas abajo o no? No, no. Lo he recogido todo. Una cosa te digo. Es que tú a mí no me lo has ofrecido. Me viene, me viene. Tifuca. Me han subido ya. ¿Están muertos? Son tuyas, cuidado. El puto bobo. El puto bobo. Estoy muerto por el bobo. Se me han subido dos ya, eh. Vale. Estoy muerto, tío. Estoy muerto, Guille, eh. Vale, con suerte en la casa. Nada, muertos, muertos, muertos. Lo he matado. Esa no es simple. ¿Cuál es. ¿No? ¿No? pretendían hacer p5 porque la voy a romper pero por lo menos me tengo que quitar todo joder me hace lio el bobo este ya esta no guille ah estoy muerto estoy muerto me he confiado dos, dos quedan dos quedan dos quedan dos dos mas bro tengo aqui encima no tengo cura eh vale me viene uno me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado que deleteada queda uno guilla un tiro tío hermano es increible voy nadando eh como vas de low bien lo puedes recoger tienes que devolverla como que no la quieres vaya bro no no anda vamos a hacer los c4 vamos a reidar eso se viene la vendetta ah ya va semi para tirar explosivas si dame echamelo en alguna caja lo vi aquí tienes semi píllate la M39 yo le entraba al medio suelo no se puede entrar por el medio suelo mira aqui esta la puerta que entraba dentro y era de armores como no tenemos ah mira aqui ahi al medio suelo ahi al medio suelo vamos a jugarnosla tío nos la jugamos eh ahi al medio suelo chavales aqui madre mia 18 de agua no armores bro le voy a meter 4 pepos ahi al final nos va a tocar y a picar ya veras ahhh has descargado el otro pepo que había en el lanza no mira todas las cajas bro vale mena armas vale hemos pillado algo bueno 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 yo estoy arriba cubriendo bro full metal quemado full metal quemado full metal quemado aqui tienes carbón no quieres carbón si bajo si bro llenate pues guille hay que hacer 12 pepos por lo menos has tirado todo ya no tengo 3 3 y tu tienes 100 explosivas y esta pared aqui que es de chapa una pared de chapa ahi bro una pared de chapa que es de chapa? que es de chapa bro? ya te estoy diciendo Pero, pero tenemos tres pepos, hay que picar, ¿eh? Vámonos, llevas todo lo bueno Me he cogido la madera Tengo más hueco, ¿eh? Vámonos, un eli, tío Respeto la puerta de madera, este así tiene este algo aquí Este va a tener mierda las tripas, bro Dale, si quieres Chapa ¿Qué tienen por ahí? Yo qué sé, bro ¿Tú crees que renta a meterle ahí un pepo? O se la picamos Vamos a guardarla Pica esa puerta, Guille, voy a ir a por azufre Pícate esa puerta si quieres tú Esa pared ¿Qué pared? ¿De qué? ¿La de madera? Sí, tira el escopetazo si quieres Pues yo llevo 5K Más 2K en casa y algo de pólvora Puede ser que por los C4 ya los tengamos, ¿eh? Y tenemos tres pepos O sea, petamos esa pared con cuatro C4 y tiramos pepos pa' dentro Ya, a lo mejor tenemos suerte y damos con su azufre O algo que tengan ellos pa' petar Vamos a probar, ¿eh, Guille? Y ahora tú, si no me vienen ahora con Evoca ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Que te has partido risa! ¡Menuda m**ta de base, bro! Tiene algo, ¿no? Seis muelles, cuatro cuchillas 160 de chatarra La mesa de mezcla, que me hacía falta Eso venía yo aquí, bro Seis Kiko Uh, en un bot seis Kiko Dos más ocho Kiko Uh, uh Ya te digo Ocho Kiko, una Vincan y ocho explosivas Avanzando Poco a poco, compañero Funcionando F F, Guille Eh, hemos Me han salido las MDRs, pero es que Ahora mismo no nos vale para nada, ¿no? No tenemos los radiocas Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero esa casa no le va a hacer nada Si es que lo que queremos abrir lo de abajo Si le da por el laillo y la te da a ellos Madre mía, mi colega como lanza la cuatro ¡Eh, Guille! Me he cagado Todo open, bro Todo open Todo open, Guille Todo open Guille, míralo Dime que tiene un martillo Bro, no puedo subir Tengo martillo Te empujo Cierra ahí, bro Dejame matarlo a mí ahora, ¿vale? Yo quiero matar, yo quiero matar a uno Mira este Eh, espérate, déjame Yo te Yo quiero matar a Galina Por favor Bro, hay que romper esta caja Cubre, 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 bro Cubre el agujero Súbete, súbete Mamacita La venganza se ha cumplido Vale No puedo pasar Déjame matar a uno Déjame matar a uno, por favor Se la ha cargado Guille, les tenía muchas ganas, bro Es que me han pillado a mí dentro del raideo Ciérrame No, y a mí es que uno se me ha río de mí Cierra, cierra esto, por favor Uy Está haciendo el code Oye, ¿cómo ha entrado ahí? Me he quedado atascado, ¿no? Empújame Espérate que pongo el code Me he quedado atascado ¿Has dado un amigo mío? Me he quedado atascado Ayúdame, por favor Ponme un saco aquí o algo Me he quedado atascado Quítame la caja esa, por favor Espérate Se la va a la incendiaria Por favor, yo te tiro Está tiqueto, Guille, que te mueres Ya 5C4 Ha salido Worthy, ¿eh? Vamos a romper sacos, bro Venga, mañana empieza a ir nuevo WIP Hostia, que este tiene azufre encima, Guille Quemao ¿Quién? Este ¿Para ir a darse? Sí, sí, mira este 2.000 Este tiene cosas encima también 2.000 de azufre quemado, bro 3.000 Vámonos Las tierras dos tiran al suelo, bro ¿Vale? Motosierra me llevo una Yo tengo un saco aquí al lado, bro Sí, pero ahora te pega un viaje Y te trae un viaje Lo que queda Por ahora Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos